Y en otras cosas, ayer también hubo elecciones presidenciales. ¿Qué historia está la de Perú? Los resultados hasta esta noche siguen muy cerrados. Poco más del 95% de las actas. Él, aquí no usamos ese término, pero creo que en este caso sí habría que manejarlo el ultraizquierdista. Y así lo ha dicho y con un discurso muy radical de izquierda. Está ganando las elecciones. Pedro Castillo tiene el 50.28% de los votos contra 49.72% de Keiko Fujimori, quien en varios momentos ha estado adelante de esa votación. La diferencia, y esto como nos recuerda al 2006 en México, es de 0.56%. No es extraño que los candidatos, los dos, estén diciendo esto. Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular. Fraude en la mesa, que para nosotros es considerada inaceptable. Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular. Y ser el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo en el pueblo. Perú, Perú, y parece y dicen los especialistas quienes han seguido este tema, que sería un gobierno incluso, incluso más radical que el propio gobierno venezolano. Eso es lo que dicen, votación muy cerrada. Parece que van a un conflicto postelectoral allá en Perú. Y antes de ir a una pausa, es importante ver esta cifra porque se habló también mucho de los temores de la elección. Pues el tipo de cambio no se inmutó con el resultado de las elecciones. Así estaba desde hace dos, tres, cuatro semanas. Así estaba el viernes. Y así estaba hace unos momentos el dólar interbancario, el dólar de las transacciones internacionales, 19 pesos con 80 centavos. Javier. Ciro, regresamos con el triunfo histórico de Checo Pérez. ¿Y por qué pierde México contra Estados Unidos? Eso está prohibido. Pero en el tema del comportamiento de la gente hay más disciplina en un recreo en el kinder. Regresamos con esa historia. Se portaron muy mal. Regresamos, Ciro. Muy mal. Bueno, hacemos una pausa. Y no sé si esto es portarse mal, pero sí prueba que no todo fue tersura hoy en los mítines de la victoria. Veamos este ejemplo. Señor gobernador, escúcheme bien. Se lo permitió una vez y supo las condiciones el porqué. Hoy se lo va a llevar la chingada.